Ejeje, volví y me extrañaron O no, porque YouTube no muestra nada de lo que uno hace si uno tenga mil suscriptores Por esa misma razón me encerré durante dos semanas a jugar SoulStyle como un puto enfermo para sanar mentalmente XD Pero bre, les voy a contar una anécdota que se me vino a la cabeza Bajando por el asqueroso y rancio Facebook me encontré con esta imagen Y me di cuenta de que es increíble como no hablo gringo Pero me surgió la duda de, ¿en realidad entendiste esta imagen? Nea, yo sé, yo sé que en este canal metemos sentimentalismo y esas cosas pesadas de nosotros que a nadie le importan Pero son de los videos a los que le metemos más moral porque es como un desahogo Por ejemplo, han pillado ese video de Triline en el que habla de la depresión Es confuso, ¿verdad? Sin embargo, sabes perfectamente cuando estás mal Todo en tu cuerpo, física y mentalmente, te lo hace saber Te notas el ojo con pensamientos fatalistas Esa sensación de que está todo perdido, de que ya nada volverá a ser como antes ¡Qué torturas! Recordando una vivencia pasada aleatoria que en aquel entonces ni siquiera parecía un buen momento Pero comparado a como te sientes ahora, podría incluso decirse que fuiste feliz sin saberlo Y... denso Bre, aquí quiero mencionar algo que siempre pienso cuando empiezo una nueva historia Cosa que me acompaña desde que tenía edad para tener un control en las manos Así que esta imagen la voy a transformar a mi edad Porque creo que la siento más yo que un niño de ahora Abro paréntesis, quiero definir algunos puntos que me parecen importantes a destacar Antes de que se me altere medio mundo aquí Sobre todo en la clasificación de cómo estos niños existen Primero, no estoy de acuerdo con el medio en el que se involucran los niños a los videojuegos Es más, mira esto ¡Niero! ¡Ah! Lo reviento, güey Ñero, antes era mágico Antes ibas a la casa de un amigo rico que tenía una consola Y pasabas tardes enteras en la casa de tu compa comiendo sándwiches con su un té Ahora ya es mucho más difícil sorprender a un niño Y sobre todo hacerlo, concentrarse en una historia que pueda dejarle alguna enseñanza O peor, que disfrute el juego Es casi imposible hacer eso Con esto aclarado, los videojuegos son ese escape de la realidad Y justo ahora que tengo una vida laboral Considero aún más importante este factor en mi vida En un mundo mayormente desagradecido con todos Es fácil encontrar consuelo en ciertas cosas que te hacen sentir importante O que dependen de ti y puedes hacer algo para solucionar el problema Si ustedes han sentido esa sensación de acabar una historia que te hizo llorar Que tenga unos personajes que te hicieron sentir fuerte O esas carcajadas o sonrisas que te sacó un juego Enojarte y repetir los mismos puzzles por no haber guardado Y que fuera eso, el propio juego te agradezca por jugar En la vida real es muy fácil encontrarse en situaciones En las que te puedes sentir impotente Y a pesar de todos tus esfuerzos No se vea progreso de casi nada En cambio en los videojuegos Esto era mágico Siempre podías evolucionar, avanzar Y poder sentir que tú tenías la solución en las manos Ahora es triste ver como estas generaciones Han perdido el toque de magia y sentimiento Hacia los juegos en general Vamos a hablar del online por ejemplo Ahora es mucho más difícil encontrar una partida Donde el único objetivo sea pasarlo bien Todo se ha vuelto más competitivo Y hasta es frustrante en algunos casos Mira el Code Warzone Si lo sé, el juego se trata de ganar Pero es increíble como la competitividad de este juego Vuelve aburrido e incluso frustrante en muchos casos Ese momento desconectar de todo y ponerte a jugar Esto ocasiona que pienses que eres malo en ese juego Que no es tu juego O que ya no es tan divertido O incluso peor Que estás viejo para estar jugando Y si te pones a pensar Si ya no tienes 6 horas diarias para viciar cualquier juego Te dejan fácilmente atrás Y lo más gonorra es que no es el hecho de jugar Yo también viciaría si tuviera el tiempo para pasar el rato Y divertirme como antes durante 6-7 horas Pero en realidad muchos de los que están en estos juegos Es por el hecho de ser mejores sin importar qué Y puedo sonar ya muy viejo O puedo estar equivocado con las personas que están viendo este video Pero ante todos ustedes quiero preguntar Y hacer un reclamo público ¿Qué pasó con el saludo de Paz? Si no estás familiarizado con el saludo O eres muy joven O es porque ya se perdió esta cultura Pero era costumbre hacer las paces Con el simplemente hecho de agacharte repetidamente Si esto también se utilizaba para trolear O burlarse del otro cuando le ganabas en un combate Cosa que popular hizo el Halo Pero también era utilizado para dar a entender Que ibas pacíficamente Para que la otra persona te perdone O el simplemente hecho de saludar Y hacer el imbécil en el lobby Ahora ya es casi imposible encontrar una persona Con la que puedas empatizar de esta manera Y en estos tiempos La gran mayoría de personas Parece que jugara como con rabia O por jugar el juego popular de su consola Es muy chistoso ver como gente No toca ni con un palo a un charte The Last of Us o God of War Solo porque lo hizo la otra empresa Que no tiene Halo, Starfield o Gears Y en viceversa Toda esta costumbre de consumir juegos Por consumir, criticar sin haber jugado Y sobre todo basar tu opinión En algo que viste por internet Es algo absurdo De todo esto ya estoy preparando Un video más a profundidad Así que si gustan Comenten que les parece la guerra de consolas Y así poder agregar algunos comentarios en el video A lo que quiero llegar con toda esta mana de palabrerías Es como dije al principio Tú entendiste esta imagen Llegaste a entender esta imagen Ya que en el mundo Hay demasiadas diferencias violentas Hay muchas guerras sin sentido Demasiado odio entre todos Así que ¿Por qué volver los juegos una guerra? Deja de ver un juego A través de los ojos de una página O un youtuber lleno de odio Aprende a disfrutar de los juegos Independientemente de en qué consola esté Crea un criterio propio Jugando a ese juego Que te atreviste a criticar sin haberlo probado Y por encima de las cosas que dije No sea imbécil y juegue relajado Que para la mierda de mundo en la que vivimos Ya es suficiente como para volver el entretenimiento Una cosa peor Bobadas que uno pone a pensar ¿no?